Bueno buenas tardes, aquí tenemos a Andrey en acción. Pasó bien, no lo tocó. Andrey es el primer día que está haciendo conos, ya yo le expliqué, ya lo hicimos varias veces antes de grabarlo. Pero en realidad no le costó, le pasó muy cerquita a este cono. Ahorita le digo para mejorar eso. Aquí va girando, muy bien. Comenzamos a rodear este otro conito, ir en torno a él hasta que pase media puerta, lo giramos. Ahí lo va enderezando a poquitos. Igual lo dejamos verlo por la ventana, a ver que este pase la mitad de la puerta y ya lo giramos todo. Ahora la llegada que es muy importante, vamos alineando el carro acá. Igual con este cono, que pase la mitad de la puerta, lo giramos todo y paramos. Cuando vemos en nuestro espejo, todos los conos, en línea recta hacia atrás. Todos los conos y una esquinita de aquel cajón naranjado que está allá. Muy bien hecho Andrey. Se lo lleva en reversa. A reversa tampoco, no le costó nada a Andrey. Con Andrey empezamos en Caminito de Piedra, desde cero empezamos y ya un día como hoy, ya estuvimos practicando lo que es el recorrido de la prueba. Y los conos y la reversa le dio muy bien. Todo es práctica, constancia. Sucede que somos Escuela Manejo, Francisco Bermúdez. Estamos acá en Pérez de León, detrás de TV Sur, Canal 14. Estamos para servirles. Muy bien hecho Andrey. Vamos de nuevo. Por el segundo conito, damos la vuelta a la izquierda para volver a iniciar. Entre los conitos numerados. Igual a como está en la prueba. Entonces Andrey va a volver a iniciar aquí para practicarlo. Vuelve a salir ahí, hacemos todo el proceso. Ahí lo endereza un toquecito y luego lo termina de girar, porque hace un rato le pasamos muy cerca a este cono y creo que otra vez le vamos a pasar cerca. Vamos a ver, tener mucho cuidado. Ve que le pasamos cerquita a ese cono. Muy bien. Y recuerden que tenemos todo tipo de vehículo para su prueba. Desde para la licencia B1, camión B2, camión B3 y el trailer articulado para la B4. Buseta también para la C2 cerrada y bus para la C2 abierta. También le llevamos con todo tipo de trámites de renovación, de licencia, desde la cita, pago de enteros, dictamen médico. Cualquier trámite que sea relacionado con licencia, con mucho gusto le llevamos. Ahí viene Andrey, terminando la reversa nuevamente. Vamos a terminar el video por acá. Ahí estamos para servirles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!